¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Sonic Eclipse Online, pero aquí voy a mostrar a estas versiones especiales de Proto Blaze y Proto Silver, amigos, que no sé de dónde son. Si ustedes saben de dónde son, díganme por favor en la sección de comentarios. Y la verdad es que se ven preciosos, se ven demasiado épicos. No sé en qué momento salieron, amigos, no sé en qué fecha salieron, pero igual vamos a mostrarlos aquí, vamos a hacer unas pruebas de velocidades y vamos a ver qué habilidades tienen, porque miren nada más qué preciosidad. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a llevar... ¡Ay, miren qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito patina, eh! ¡Qué bonito hace su riel! ¡Wow! ¡Wow! Están geniales las animaciones. Creo que son las mismas de Blaze original. ¡Wow! Ahí está el homing attack, amigos. Tenemos el homing attack de Blaze. Bastante, bastante impresionante, bastante parecido al Blaze original. Me gusta mucho cómo gira hacia el frente. O sea, está bien... ¡Está bien dinámica, eh! ¡Está bien dinámica! ¡Oh! 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 ¡Vamos a ir aquí! ¡Wow! No me gusta venir aquí porque es muy difícil salir, pero está muy bonita esta zona. Aquí lo podemos... Aquí podemos verla mejor, con mejor detalle. Está muy, muy, muy bonito el personaje, eh. Miren nada más. ¡Oh! Hasta le brillan los ojos aquí, eh. Hasta le brillan los ojos. Bueno, vamos a seguir. Creo que hay cosas allá arriba que podemos tratar de conseguir. La verdad, no creo que pueda llegar muy alto. No, definitivamente no, eh. Pero podemos subir el árbol mágico. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Me he caído, amigos! ¡Me he caído! Vamos a hacer acrobacias en las rampas, no se preocupen. ¡Eh! ¡He conseguido la estrella! ¡Ojo! ¡Una nueva extensión! ¡Uy! 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 ¡Eso es nuevo, eh! ¡Ah! ¡Ojo! Esto es una zona nueva, amigos. Bueno, para mí es una zona nueva. No había venido para acá. Entonces, ¿qué hay más arriba? ¿Qué hay más arriba? ¿Qué hay más arriba? Nada, ahí está, nadita. No texte, todavía no hay ni... ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Soy Tarzán, amigos! ¡Ah! No nos vayamos a caer, no nos vayamos a caer ahí, eh. Porque se ve que aquí parece que va a haber una extensión, amigos, donde va a haber un nivel entero de hongos, eh. De hongos como de bosque. Bueno, vamos a volver. A ver. A máxima velocidad. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda máxima velocidad, eh. Tremenda máxima velocidad. ¡Wow! Ahora vamos al campo de pruebas de velocidad, amigos. Vamos a ver si recuerdo cómo salir de aquí, por ahí. ¡Bum! ¡Ay! Ahora es mucho más fácil salir, eh. Ahora es muchísimo más fácil salir. Antes, antes me quedaba atorado por años ahí, eh. ¡Me quedaba atorado por años! Ahora vamos a iniciar desde aquí. ¿Qué tal, señora bruja? Ya vio que soy protoblaze, que no sé de dónde rayos viene, pero soy protoblaze. A ver. ¡Upa! ¡Vamos! Aquí se siente un poquito lento, pero no voy a hacer espindas porque quiero ver quién es legítimamente. Es más, vamos a volver y no vamos a hacer espindas porque quiero ver quién es legítimamente más rápido. Cuando déjenme regreso a la meta. ¡Uy! Casi me caigo ahí. Casi me caigo ahí. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Les voy a decir quién siento que es más rápido. 3, 2, 1. ¡Bum! ¡Woohoo! Vamos a hacerlo sin espindas, amigos, porque quiero ver legítimamente qué tan rápido puede llegar a ser protoblaze, amigos, contra protosilver. Vamos a tratar de... ¡Wow! Aquí sí tengo que hacer espindas. ¡Oh! Muy bien hecho el espindas. Ahí sí lo tenía que hacer, amigos. No iba a poder llegar de otra manera. Protosilver sí debería de poder volar, ¿eh? Eso sin duda, amigos. Protosilver sí que debería de poder volar. Vamos a ver si puedo... ¡Nope! No me iba a arriesgar. No me iba a arriesgar al homing attack, amigos. No me iba a arriesgar al fallar el homing attack. Vámonos por aquí. Yo sé que es un poco aburrido sin el espindas, pero es la única manera en la que me van a decir que es justo, ¿no? Porque luego si hago el espindas van a decir... ¡Es que no jugaste igual con el otro mono, tramposo! Pues bueno, vamos a darle así, ¿eh? Es la única manera. ¡Qué bonita se ve, Blaze! ¡Qué preciosa! ¿En serio quieres saber de dónde es? ¿En serio quieres saber? Bueno, amigos. Me parece que es bastante rápida la Blaze. Me encanta ese homing attack que tiene. De tipo tornado. Está genial. Pero bueno, eso la he ya de mostrar. ¡Ah! Protosilver, amigos. No sé qué tan nuevos son, les digo, pero... Pues el protosilver se ve como que muy, muy, muy similar a... ¡Ah! ¡Ya sé! El proto, proto, amigos. Ya sé de dónde viene. Es el prototipo. Es el prototipo, ¿eh? O sea, esta era la primera versión de Silver. Antes de que mostraran, pues, la... La versión de Sonic 2006. Y esa Blaze... Esa de prototipo de Blaze nunca lo había visto, ¿eh? O sea... Amigos, ¿cómo rayos no lo relacioné? Yo es que leí proto. Y pues... Y pues se me vino a la mente... ¿Por qué rayos no puede volar Silver, eh? A ver... A ver... Estoy seguro de que Silver puede volar, ¿eh? ¿Por qué rayos no puede aquí? No puede, amigos. Solamente brilla. Bueno... Eh... Y se ve bien extraño porque tiene los cabellos hacia atrás. Pero sí, amigos. Yo no había relacionado proto con prototipo. Yo pensé que era proto como... No sé... Eh... Protones o algo así. Pero ya me di cuenta, amigos, de que es el prototipo, amigos. Los prototipos. Así que ahora vamos a probar... Se siente más veloz el Silver, la verdad, ¿eh? El proto-Silver. Yo lo siento un poquito más veloz hasta ahora. Vamos a hacer la prueba de todas formas. ¡Uy! Casi me atoro ahí. Pero siento que tiene mejor arranque el proto-Silver. El proto-Silver. Aquí tengo que hacer... ¡Bah! ¡Uh! Hasta el spin da se siente más veloz, ¿eh? El spin da se siente más veloz. O no sé. Tal vez es la sensación de que estoy volando. Pero yo siento más veloz al proto-Silver. Díganme en la sección de comentarios... ¿Cuál creen que es más veloz, amigos? ¿Proto-Silver o Proto-Blaze? El proto-Blaze está increíble, ¿eh? Increíble, amigos. Ya quiero... Ya quiero que vean el vídeo, ¿eh? Bueno, de seguro pues ya lo están viendo. Si están viendo este... Este vídeo en mi canal. No les significa que ya están viéndolo, ¿no? Bueno, ya. Ok. Vamos a terminar. Hasta ahorita yo creo que Proto-Silver es el mejor, amigos. Proto-Silver es mejor que Blaze. Pero díganme ustedes en la sección de comentarios... ¿Cuál creen que es mejor, amigos? ¿Proto-Silver o Proto-Blaze, amigos? ¡Wow! Está muy bien. Vamos a ver si tiene alguna animación nueva. Que yo creo que no, la verdad. A ver, animacioncitas de... 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 Cuando no están haciendo nada. Quiero ver esas animaciones. ¿Hola, Silver? No quiere, amigos. No tiene animaciones. Vamos a ir a verlo con las lucecitas. Las lucecitas de colores de acá, de los hongos. Que me encantan, amigos. Esas luces. A ver. Precioso que se ve, amigos. ¿Miren? ¡Wow! Proto-Silver. Muy, pero muy bonito que se ve. Y bueno, gente de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal. Comentando, compartiendo mis videos. Y dejándoles un like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos de la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!